Hola amigos, soy José Luis Madueño y yo Juan José Chukicengo. Los invitamos para este 6 de agosto en el Gran Teatro Nacional a las 8 de la noche al encuentro y el concierto extraordinario a dos pianos. Será un encuentro entre la música popular y la música clásica de la música de Bach, al andó, de Beethoven, a la bossa nova y a la música latinoamericana. Los esperamos, entradas en Teletickets y en la boletería del Gran Teatro Nacional. Una alegría compartir el escenario con un gran amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!